Bueno, muchas gracias queridos amigos de la prensa, por intermedio de ustedes queremos comunicar a la población, pero especialmente a los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni, que desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, estamos emitiendo un instructivo con el fin de establecer jornada laboral en horario continuo para los tres departamentos. Repito, Santa Cruz, Beni y Pando, este horario continuo será efectivo desde el día de hoy, martes 10 de septiembre, hasta el día viernes 13 de septiembre. Para dicha situación, tanto las empresas públicas como las empresas privadas y todo el sector público tendrán que coordinar junto con los trabajadores y establecer en las puertas de su instalación, precisamente, este instructivo que dispone del horario continuo, con el fin de que la población tome cuenta de esta situación. Sí, señor, conforme a las reuniones que tengamos con el Ministerio de Salud, especialmente, vamos a tomar la decisión, si es que acaso se puede ampliar a otros departamentos, pero por el momento, los departamentos que tienen un nivel crítico de contaminación son Beni, Pando y Santa Cruz. Gracias por ver el video.